saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otro vídeo review en el cual les comento y les muestro algunos de mis productos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otro más de mis autos taikas mis autos a escala y bueno ahora en esta ocasión es uno de la marca mayorette que también lo compré en el persa bio bio me costó cinco mil pesos este 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 cochecito y bueno ahora en esta ocasión el vídeo review será de la de la ambulancia renault master versión mayorette bueno bueno acá pueden ver a esta ambulancia como yo les dije esta ambulancia es de la marca mayorette podemos ver que bueno como todos sabemos se llama reno master y para que todos lo sepan el reno master se ha fabricado en países tales como brasil francia y suecia recordemos que en europa continental este furgón se llama opel movano en reino unido se llama voxel mona movano en japón se llama nissan nv 400 o interstar y bueno distintos nombres tiene este 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 modelo recordemos que en ese tiempo reno también tenía una alianza con reno nissan también tenía una alianza en ese momento con general motors o con o con o con peyo o con peyo bueno no sé porque bueno antes recordemos que opel y voxel pertenecieron a pertenecieron a general motors antes de pertenecer obviamente a lo que es estelantis lo que anteriormente era psa y bueno también recordemos que este es precisamente de la cuarta de la cuarta generación que se fabricó hasta el año que se fabricó hasta el año mil 2000 2019 también recordarles que bueno tiene tiene dos tipos de motorizaciones este vehículo tiene un motor de gasolina de 1.9 litros también tiene un moto tiene motores de 2.2 2.5 y 2.8 diesel con inyección directa con non rail bueno también también recordemos que sus competidores son el volkswagen crafter también está el mercedes devence sprinter el ibeco daily también está el peyo boxer o citroen jumper o la fiat ducato entre muchos otros bueno bueno y aquí pueden ver este a este vehículo bueno podemos ver que el color que predomina en este coche es el color blanco podemos ver que tiene líneas en color rojo también bueno podemos ver que bueno podemos ver que la parte frontal tiene en la parte frontal están simuladas sus luces sus faros transparentes está simulado también está simulada también la parrilla el parachoques en color negro también está simulado también podemos ver que en su capó está la típica cruz roja de la que lleva las ambulancias bueno podemos ver que ahí dice la palabra ambulancia en invertida bueno podemos ver que ahí está podemos ver que está las luces de sirena en color traslucido azul bueno podemos ver que ahí tiene otra cruz roja y ahí tiene el número 131 bueno que curiosamente es el mismo número que de emergencias de acá de chile y me imagino que este tendría que ser de españa bueno no estoy seguro podemos ver que están simuladas también bueno están simuladas las luces traseras en color rojo la puerta donde entran los pacientes también están simuladas también hay también hay disambulancia y ahí también hay otra cruz roja la la perilla la manilla de del de la de la de la puerta también está simulada así como también el espacio para la patente para la matrícula podemos ver que está simulado está 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 la señal de advertencia trasera como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver que en las puertas también tiene la misma cruz roja muy muy bonito bueno podemos ver que las llantas son cromado plateado podemos ver que podemos ver que está que las ventanas son en son transparentes tanto la ventana del parabrisas como las ventanas laterales podemos ver que están simulados también los limpia parabrisas los retrovisores muy muy bonito este este autito y por supuesto también están simuladas las puertas así como también las las manillas así como también las puertas de ingreso lateral trasera muy muy bonito este este furgón bueno podemos ver que tiene suspensión funcional tiene amortiguación funcional como ustedes pueden apreciar como todos los autitos de la marca mayores y bueno y bueno y ahora a continuación les voy a hacer un comparativo de tamaño con otra ambulancia de mayores que tengo por ahí esperemos un momento bueno acá perdón acá está la ambulancia de alemania la volkswagen craster uno de sus competidores como yo ya dije bueno podemos ver que no hay mucha diferencia de tamaño entre estas dos ambulancias como ustedes pueden apreciar porque esta se ve esta se ve del mismo tamaño que esta otra bueno la vamos a hacer a un lado y bueno finalmente para recomendarla se la recomiendo a todos los fanáticos de los vehículos de emergencia a los fanáticos de la marca mayores y de cualquier otra marca de autitos tie cats también se lo recomiendo 100% y bueno esta como yo ya dije también la compré en el persa bio bio la con me costó 5 mil pesos ahí y la compré con la compré con empaque incluido al igual que el for police interceptor de matchbox que también he revisado me costó bastante barata o bastante barata me costó esta ambulancia en miniatura y bueno y bueno finalmente con esto cierro este video review recuerden por favor cuando vean este video comentar suscribirse a tf coyote f1 dar su me gusta activar la campanita las notificaciones y compartirlo como todos mis propios vídeos y con esto cierro este vídeo adiós camifuera chao